De California a Jalisco Cada año es mi recorrido A celebrar a mi santo Que tanto me ha bendecido San Felipe, mi santo patrón Cuídame del peligro Soy más que yo la venero En mi sangre aprendida Bendito sea San Felipe Tierra del alma mía Tanto yo te recuerdo Eres mi pura alegría Carretera San Felipe Que tanto yo he recorrido Llevaré siempre en mi mente La fe de mi santo bendito Saludos a mi gente De mi pueblito querido Árboles de buena sombra Que ubican mi alegría Con tus hermosos paisajes Mi alma llenas de vida Vamos a brindar con gusto Soy más que yo la venero Soy más que yo la venero Bendito sea San Felipe Tierra del alma mía Tanto yo te recuerdo Eres mi pura alegría Tierra del alma mía Bendito sea San Felipe